hola hola amigos del canal de servinsumos el gran confeccionista bienvenidos una vez más vamos a apreciar esta singer magic bobin bobina mágica en funcionamiento modelo vintage de singer probablemente los años 70s 80s en funcionamiento con variedad de funciones la vendemos con factura con garantía estamos en bogotá y enviamos a cualquier destino nacional ya vamos a ensayarla vamos a dejarla con la muestra de costura y enhebrada y así te la vamos a enviar si quieres adquirir esta bonita máquina o cualquier otra del catálogo te comunicas con nosotros al whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí por el chat por el chat de whatsapp te comunicas y nos ponemos de acuerdo el catálogo que está en whatsapp constantemente lo estamos renovando esto vamos a enseñarla a manejar vamos a dejar la muestra de costura vamos a dejarla enhebrada y la vamos a apreciar por todo lado en el catálogo también están las fotos esa máquina es metálica lo gusta hace costura recta zig zag hace también la costura tres pasos y otras puntadas originalmente hacía todas estas puntadas no está haciendo todas está haciendo algunas ya vamos a ver y originalmente tiene ese sistema que es para hacer ojales ese sistema tampoco está en funcionamiento se pueden hacer ojales de manera manual sin embargo se entrega con este disco que es el que es que viene originalmente para hacer los ojales esto vamos a empezar haciendo costura recta y vamos a enseñar a ubicar las puntadas con estas palanquitas las puntadas que están aquí dibujadas y que cada puntada se hace con una combinación de letra y número letras y número que se posicionan con estos palanquitas listo vamos a empezar haciendo la costura recta vamos a trabajar en yin aquí dicen que parece la costura recta debemos usar la combinación de letras a n y el número 3 la hace posición a cada la n acá y el número 3 acá el número 3 es acá aquí para situar estas palancas en la letra que queramos llevamos esta palanquita hacia la derecha primero se lleva esta palanca hacia la derecha para poder mover éstas cuando ya llevemos esta palanca a la derecha vamos a poder mover éstas de lado a lado este botoncito lo que hace es ubicar este palito que está acá en la letra que queramos entonces lo movemos y ubicamos el palito en la letra a luego éste lo movemos y lo ubicamos en la letra n listo y ya podemos soltar éste aquí nos dice que posicionar el 3 aquí también hay otro mecanismo que se puede mover y acá en el fondo se ve la palabra magic o si lo movemos hacia este lado se ve la palabra off en inglés para usarla vamos a ponerlo en off esta palanca es para alargar y acortar la punta y también es la palanca remate eso es para subir y bajar los dientes el bobinado de esta máquina está acá aquí está el sistema de para devanar vamos a explicar también cómo se usa aquí ya la posicionamos para hacer costura recta vamos a bajar eso si queremos que sea el porta hilos y primero revisamos que no está enredado el hilo ni nada y así procedemos a caser esa es la costura recta recuerda que te la vamos a enviar con esta muestra de costura y enhebrada con factura con garantía y estamos en Bogotá y enviamos a cualquier destino nacional esa sería la costura recta ahora vamos a hacer zig zag ubicamos la aguja en la parte de arriba y aquí buscamos donde se hace zig zag y aquí nos dice que para hacer zig zag ubicamos este botoncito en el 5 en el 4 depende del ancho de puntada que queramos hacer aquí y aquí tenemos que buscar la combinación de letras b j5 voy a buscar aquí la letra b aquí la j y aquí pues el 5 o el ancho de zig zag que queramos hacer ahí está ahí está esa es la puntada zig zag y ahora vamos a hacer la costura tres pasos los carreteles para esta máquina no son estos ya te vamos a enseñar cuáles son estos son especiales de esta máquina se consiguen también fácil en el mercado la máquina te la encontramos te la entregamos con los carreteles con agujas con esta guía que nos explica los fallos y remedios de la costura si queremos hacer la costura tres pasos es la que está aquí la combinación de letras b m 5 voy a buscar aquí presiono esta busco la letra b acá aquí la m este palito queda ubicado en la letra m y aquí el 5 listo aquí le damos el largo de puntada que queramos la costura tres pasos se ve bonita con puntada cortica la costura tres pasos es la que se utiliza para materiales licrados para telas elásticas listo 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 esta es la muestra de costura que acabamos de hacer recta, zig zag, costura tres pasos y aquí podemos hacer también algunas de estas puntadas ubicando las palancas como ya explicamos de acuerdo a la combinación que esté anotada acá ¿cierto? aquí es donde se ubica, donde dice off y a este lado magic porque hay puntaditas que se hacen ubicando aquí en magic como ya dijimos hay unas puntadas que se están recibiendo la máquina, otras no y tiene el mecanismo de ojales que viene originalmente con ella muy atractivo, muy novedoso, muy particular de esta máquina ese mecanismo no está en funcionamiento los ojales los podemos hacer de manera manual con el zig zag más pequeño volteando la tela listo la pintura de esta máquina es la original todas sus partes son originales la parte de acá tenía peladuras se le aplicó una capa de pintura por lo demás es la pintura y todo original vamos a apagar la luz acá para ver la máquina mejor este es el pedal esa tarjeta la podemos cerrar aquí tiene su porta hilos y la tenemos ya sabes estamos en Bogotá enviamos a cualquier destino nacional contáctanos a través del chat de whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este video sin ser singer bobina mágica ese es el mecanismo para usar para devanar ¿cierto? cuando queremos devanar este este palito que está acá se lleva hacia la izquierda listo y cuando ya vamos a coser se lleva hacia la derecha también te podemos enviar video para que aprendas a utilizar el devanador y lo tenemos con el respaldo de Servicios de Gran Confeccionista no olvides suscribirte al canal para ver todas las máquinas que van llegando el catálogo constantemente lo estamos renovando gracias